A partir de ahí hay que pensar qué podemos hacer, qué podemos hacer en un marco de correlación de fuerzas muy concreto. Y yo creo que la experiencia más interesante en los últimos 15 años es la de los gobiernos de izquierdas o gobiernos patriotas latinoamericanos, que sin cuestionar ciertas reglas de la economía de mercado, aunque planteando un horizonte socialista, han demostrado que puede haber una gestión post neoliberal de la crisis. Medidas claves, auditoría de la deuda, como hicieron el Ecuador, que sirvió para reducirla a un tercio y aumentar la capacidad de inversión pública para redistribuir y mejorar los niveles de vida de la población. Recuperación de los sectores estratégicos, el Estado no puede desempoderarse privatizando empresas públicas rentables, y más si hablamos de lo que significa el transporte, las telecomunicaciones, la energía, o en el caso de América Latina, los recursos hidrocarburíferos. Eso es absolutamente crucial. Reindustrialización del país. Yo creo que ninguna persona que ame a su pueblo quiere un país que se fundamente única y exclusivamente en el sector servicios, en ser las playas en las que vengan a bañarse los turistas alemanes. Eso implica una recuperación de la industria y, al mismo tiempo, apostar por los sectores estratégicos de innovación. Una asamblea constituyente, proceso constituyente que establezca unas nuevas bases jurídicas de convivencia en el que elementos como la propiedad privada tengan que estar definitivamente subordinados al interés social. Todo este programa de reformas, este programa de transición, se verifica como posible y viable si vemos lo que ha pasado en América Latina en los últimos años. Con contradicciones, con problemas, los resultados son espectaculares. Son espectaculares en Venezuela, que se ha convertido en el país que más ha reducido la desigualdad, son espectaculares en Bolivia y así además lo manifiestan sistemáticamente los bolivianos cuando van a votar y son espectaculares en Ecuador, que acabaron con las bases, la presencia militar norteamericana en su territorio, que han logrado reducir la tasa de desempleo, que están recuperando a sus investigadores y a sus cerebros que estaban en el exterior con un programa de innovación educativa para atraer a las élites intelectuales en el sentido amplio para la construcción de un país, que han confirmado una cosa que ya sabíamos, que es que hacer caso a las instituciones de gestión global, FMI, Banco Mundial, lleva al desastre de los pueblos, que la única manera de que funcionen sociedades que se fundamentan en el consumo es aumentar el consumo y eso implica reforzar los salarios y reforzar las prestaciones sociales y todo eso son medidas perfectamente viables en el marco de la legalidad que permiten incluso abrir el proceso, como decía antes, a una apertura constituyente que puede ser una alternativa para los pueblos del sur de Europa en un momento en el que Europa ha dejado de identificarse con la prosperidad y un futuro de grandes expectativas y se ha convertido en hombres de negro que obligan a los gobiernos a ceder su soberanía para aplicar medidas de ajuste que implican enormes niveles de sufrimiento social y que están demostrando que no sirven para nada. Aumentan los niveles de desigualdad en el Estado español, una de cada cinco personas es pobre, incluso trabajando y eso yo entiendo que requiere de una izquierda que sea capaz de plantearse como alternativa de gobierno con propuestas concretas y específicas y ahí yo creo que el punto de referencia es América Latina.